Ahora comito vamos a ir haciendo más y vamos a hacer esta bonita noche para toda la gente que está bailando en el centro de la pista Vamos a darle más guapangos mijo, al ritmo de perequetegas para toda la gente que le gusta bailar y gozar Al ritmo de guapangos, nos vamos con este guapangos que se llama por nombre Se llama el guapangos de Goku mi primo Y para la racita bengolera que se dejó venir del ensayo Y arriba la sultana Yo quiero una soltera Yo también Una señora pa' que eche noche mejor El guapangos de Goku Y los pioneros del pasito del pingüino Y como va el paso del pingüino A ver Y aquí están los fajados chiquitos ¡Nombre claro! ¡Nombre claro! ¡Vamos a ver más y más en esta bonita noche, coberito!